Yeah, soy el Sonner MK, 2014, el Carroskills Studios, estoy de vuelta El momento ya se acerca, su final está a la vuelta de la esquina Y en esta nueva maqueta traemos las mejores rimas Ya no hay nadie que reprime el corazón de este rapero Pero quiero ser sincero, mi familia y mis amigos son los que me dan la fuerza Pa' poder seguir luchando y cuando escribo mi alma vuela como si fuera en el tiempo Pues recuerdo mis inicios y todavía estoy en el suelo Y aunque llegue a lo más alto mis pies no despegarán Mientras que tenga lo que amo nada más importará 5 de octubre es la fecha en la que todo pasará Tengo colaboradores que aquí siempre van a estar y traen lo mejor de sí Y doy gracias al momento en el que yo los conocí Somos raperos sinceros y venimos desde cero Sé que muchos me critican y me tiran puro esterco Pero a mí ya no me importa, yo lucharé por mis sueños El momento ya se acerca, ve y prepara tus maletas Que este es mi nuevo comienzo